El agua se ha convertido en el verdadero calvario para el Varguense. A diario, el guaireño busca las distintas alternativas para poder llevar el vital líquido a sus hogares. Hoy nos encontramos acá en Las Tunitas, donde habitantes de La Loma 4 y 5 protestan por agua. Escuchemos algunos testimonios. ¿Cuántos meses tienen sin agua? Ocho meses. Estamos cansados de ir a todos los entes competentes y que nos vean la cara de estúpidos. De verdad decidimos hoy, ya molesto, de cerrar la vía, que no es la mejor solución, pero lamentablemente así nos enseñaron, para que nos puedan dar respuesta. ¿Qué está pasando? Cerramos aquí, nos dijeron una hora para darnos respuesta y todavía aún seguimos esperando. De verdad estamos cansados, tenemos problemáticas en nuestro sector de gente enferma, muchos niños enfermos, y no nos dan respuesta. Entonces de verdad queremos solución, no queremos interna, queremos solución y ya. Entonces aparte de eso fuimos amenazados, cuando cerramos, de que nos iban a echar tapón. Entonces ustedes me dirán, necesitamos respuesta y que venga una persona aquí y se responsabilice a darnos la respuesta. ¿Quiénes los amenazados donde buscan a ustedes? En la playa de Huenque con unas carretillas. Y aquí hay unas tomas cuando nunca tampoco hay agua. Mira que ella es la mano del agua, la canté de él, la canté de él. Aquí la problemática que tenemos aquí es bastante aguda, pero nosotros hemos venido buscando de la vuelta, de solucionar de repente las averías. Si ellos no tienen cómo, que no digan cómo, nosotros buscamos la forma, como lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero ahora nos evaden de una manera que no está bien. Entonces, bueno, que vean cómo pueden hacer y nosotros les colaboramos y salimos de este problema. ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua, agua!